Pues que tal sabanduchis gamer, yo soy Hidracon y vamos a ver este rincón del gamer el día de hoy y vamos a hablar el día de hoy de un tema que si la neta surgió una discusión aquí entre los miembros del Gamermex porque pues es un tema que pues yo creo que está medio difícil, que lleguemos a un acuerdo definitivamente estarán de acuerdo ustedes muchachos y bueno el tema es de que depende la perspectiva de un juego si es en primera persona o en tercera persona, que es lo más común pero bueno pues antes de empezar la discusión con este tema vamos a presentar a los miembros del club y pues les presentamos a mi querido, queridísimo Marcos Fenrir, ¿cómo estás Marcos Fenrir? Pues aquí estamos listos para darle este tema y pues ya muy bien que esta vez sí ya estoy aquí otra vez ya es un muy buen tiempo de ausencia pero pues ya estamos Muy bien, también cuando está con nosotros mi queridísimo Poder Latino, ¿cómo estás Poder? Bien, bien Marisa, pues aquí andamos, dándole una vez más a este nuevo episodio Pues dale pues chicos, yo soy Hidracon y aquí comenzamos este rincón del gamer, ¡vamos para allá! Pues bien chicos, vamos a hablar del tema que es, pues que depende de un juego, la perspectiva en tercera o en primera persona y aquí pues vamos a partir, pues más que nada de, para poder entrar en el tema ahora sí que de las perspectivas de cada quien Vamos a preguntarle a cada uno de nosotros, ¿en qué modo se acomodan más? Por ejemplo en mi caso, me desesperan más los juegos de primera persona porque pierdes mucha perspectiva, ¿no? En tus lados, en tus laterales y en tu espalda por lo regular, ¿no? Entonces esos juegos como que este, o sea no estoy diciendo que sean malos pero me encantan para tipo shooter por ejemplo en el caso de Battlefield, es primera persona, me encanta bastante a diferencia de juegos como los Resident Evil, por ejemplo ahorita que estamos jugando Resident Evil Village pues sí siento ahí como que una desesperación porque como que si necesitas esa visión de estar volteando cada rato tú hacia atrás, hacia los lados y la mirada de primera persona pues como que a mí no me cuadra tanto a mí la verdad no, de hecho no me gustan los juegos en primera persona, no soy muy fan de eso pero este, hay ciertos títulos, repito, como Battlefield de los que yo se acepto otro juego que se acepto que sí me gustó porque tenía esa variedad, ¿cómo te puedo decir? esa, no es variedad, esa plus que era girar la cabeza que es el juego de Outlast que era de primera persona y tenía con los gatillos o con los botones podías girar la cabeza a la derecha y a la izquierda pues ya te daba más perspectiva, ¿no? de manera rápida no es lo mismo con el análogo estar girando todo el mono porque es un poquito más complejo entonces yo siento que aquí a mi gusto es más el de tercera persona, me acomodo más, me siento más a gusto pero esa es mi perspectiva, pero bien vamos a preguntarles a los niños del club y me cuido Marcus, a ti cuál sería tu modo que más te gusta, el de tercera persona o el de primera persona pues aquí este... mucho de lo que viene siendo como muy bien tú lo dijiste del título porque hay títulos de los cuales yo digo si se acomoda muy bien la primera persona en caso de juegos como Shooters hay excepciones en los cuales juegos de Shooters pues si dices ok, si le viene muy bien la tercera persona o como ejemplo la saga de Gears ahí pues tú ves a tu personaje y la customización y la tercera persona yo considero que sería más como para juegos ya sea el estilo de Resident o también de aventura o mundo abierto como lo es en el caso de Witcher la verdad sí se me facilita un poco más y me acomodo yo más con juegos en tercera persona ya que pues muy bien lo dices puedes estar rotando lo que viene haciendo la cámara y ya no nada más es de 180 grados de tu vista sino ya puedes ver los 360 grados con mayor facilidad yo me acomodo más con juegos que estén en tercera persona pero pues también obviamente me acomodo a los de primera pero yo en particular escojo los de tercera persona muy bien, muy bien y gente que mencionaste un dato importante que dijiste que las de la primera persona son 180 grados no de visión y a veces siento que no se cumple esa visión de 180 grados yo, 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 yo en mi perspectiva porque te veas 180 grados es de ver desde donde está mi mano derecha a donde está mi mano izquierda sinceramente a simple vista no lo ves nuestra visión normalmente es de 160 y tantos grados de apertura este, más o menos entonces si tú pones tus manos aquí a 180 grados no las ves o sea, definitivamente no las ves entonces si las ves hermano, si las ves no, no las ves, necesitarías girar o sea, sí, pero pues ya necesitarías mirarlas enfrente aquí una y aquí está la otra y si las veo habría, habría que ponerte una regla o sea, si la ponemos en una forma vertical porque más o menos están a la 100 pon tus manos aquí a la 100 porque es a la altura que están tus ojos y no las vas a ver te lo aseguro que no las ves no las ves que más o menos sería como todo ajá, no las ves o sea, por más que me digas que sí no se ven 180 grados a ver, pásamela güey pásasela poder todavía no comentamos y ya está discutiendo el poder que sí se puede hay juegos que sí tienen esa visión pero entonces ya se pierde cierta realidad que quiere prestarse el juego estamos de acuerdo en esa parte pero bueno ahora vamos contigo poder este ¿cuál es para ti mejor? ¿cuál es para ti tu favorita? la visión de de ciento de ciento no llame que la ve con eso ¿cuál es mejor para ti? ¿la visión en primera persona o en tercera persona? es que mira aquí el te diría de primera instancia tercera persona definitivamente pero fíjate que poniéndome yo a recordar sí, estoy como que sí un poco de acuerdo con lo que dice un mucho un poquito mucho con el comandante que sí depende del juego por ejemplo ¿recuerdas ese juego Top Pro que se llamaba? uno de shooter de hace 30 millones de años este su vista era de primera persona pero como los mapas eran súper compactos y técnicamente el mapa era a base de vamos a llamarle pasillo o sea la vista no era como que muy riguroso que pudieras tenerla tan amplia porque los mapas eran pequeños realmente en el caso por ejemplo como tú lo comentaste un Battlefield ahí si te exige una tercera persona porque pinche mapota o sea si necesitas una visión tanto de profundidad como como de panorámica a lo ancho y a lo largo pero los Battlefield son igual de primera persona no los Battlefield no, perdón el Call of Duty este el Gear bueno el Gear es que el Gear fue diseñado para ese tipo de juego pero por ejemplo el Call of Duty jugando en tercera persona entonces es un pinche mapota y a pesar también de eso a lo que iba el Battlefield a pesar de que es en primera persona si fue como que diseñado para el mapota pero te acostumbras a lo mejor bueno en mi caso yo me acostumbré mucho a jugar en la tercera persona por eso me quedó es mi preferida pero si hay juegos que si le dedican o le invierten más bien este a ese tema al modo de juego de la visión porque yo lo veo así el Audacity si mal no recuerdo esa primera persona y ese como que es la intención de amarrarte de ponerte en suspenso y por eso como que te achican la visión el V-Rash creo que va por esa tendencia pero si yo siento que depende mucho el juego pero si me das elegir si tengo que elegir sí o sí cuál me quedo con tercera persona definitivamente si el tema de la amplitud visual si para mí si es muy importante y aquí vamos a empezar la discusión a ver les pregunto chicos y voy a dar mi opinión este no será no será que estamos que preferimos a tercera persona porque de alguna manera inciso A estamos acostumbrados a ver nosotros a primera persona porque nosotros en la vida real vemos en primera persona estamos de acuerdo inciso B eh es tu deseo estar viendo el personaje principal o sea porque también es como que por ejemplo a mí me incomoda en el juego por ejemplo de Call of Duty Warzone que no ves al personaje porque está en primera persona y yo compré por ejemplo el skin de McLean y a mí me gustaría verlo en tercera persona porque digo pues no manches o sea yo pagué por ver a McLean lo ve en todo mundo pero yo no lo veo solamente en ciertas escenas estamos de acuerdo entonces inciso C tendrá que ver y ya me lo dijeron de alguna manera pero ya vamos a contestarlo de manera directa tendrá que ver en específico con el modo de juego entonces ahí si ya dependerá mucho del modo de juego en mi particular caso yo me quedo con el inciso B y C primero porque como os dije yo en mi caso tengo personajes o skins que yo deseo tener y que no y que además de tener pues los quiero ver porque los compré para mí yo no los compré para que los vea Juan Pitayas entonces a lo que voy es eso de que me quedo así de pues qué onda qué está pasando con esa situación no sé qué opinen ustedes en ese aspecto de que en el inciso C por ejemplo que dije pues bueno yo creo que hay juegos que se prestan para tercera persona y hay juegos que se prestan para primera persona no sé a ver tú mi querido poder cómo lo ves en ese punto ok por un lado yo no soy mucho de tener esquí no soy muy fanático pero si tienes la razón si inviertes en eso pues es obvio que lo quieres ver no lo compres para que los demás lo vean sí pero la intención es de que tú lo disfrutes tú 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 pero por ejemplo también dime dime nada más un paréntesis fíjate que es padre que te reconocen que estés con tu equipo tu grupo de juego y que te digan ah no manches tienes el skin no sé de McClane ah no manches chido no se siente padre pero nada más es el momento pero ya después dices o sea ahí si te paras el cuello dices a huevo yo para que vean que tengo bar o no sé lo que tú quieras el ego pero ya cuando estás jugando solo cuando estás este y ya en partidas en línea dices pues güey yo lo quiero ver que más cuando es una ejecución o cuando haces un sniper no sé una jugada chida dices la hice bien chida pero no la vi porque estoy en primera persona nada más claro sí sí sin dudas obviamente pues los que llegan a invertir en ese tipo de cosas sí van a querer ver los tíos y más allá de que las segundas terceras personas lo van a llegar a notar obvio pero aquí también quería yo anexar algo nos estamos viendo dedicando mucho al tema por ejemplo del shooter pero qué pasa por ejemplo con el tema de los de los de carreras por ejemplo ahí ahí por ejemplo ya quedó claro perfectamente de que el sistema de juego siempre está para jugarlo en la cámara que tú desees ya sea viéndola aérea o viéndola de frente pero no sé si ustedes han notado que al momento de conducir la física cambia rotundamente si lo ves aérea o la ves de frente por consiguiente a mí se me facilita más conducir viendo ahora sí que la vista de frente o emulando dentro del vehículo este y ahí sí ya no se cumple por ejemplo a lo mejor la tercera persona se cumple la primera realmente en el caso de un vehículo pues ya a mí fíjate qué contrariedad a mí por ejemplo los de shooter no es tanto que me agrada ver al mono sino que me gusta ver todo el mapota y en el caso de los de carreras sí me gusta que luzca el carro me gusta ver el carro pero prefiero tener la vista en frente ¿no? de primera persona pero no sé o sea yo creo que sí depende mucho de de qué tan cómodo al final del día te sientas tú al 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 manipularlo al jugarlo así de simple muy bien tú me quedo marcus qué inciso se acomoda más a ti pues en particular se acomoda el inciso B y el el B porque como muy bien tú lo dijiste un claro ejemplo es Gears tú cuando compras lo que no eres en una le dicen una skin o una máscara tú quieres ver al personaje tú quieres ver cómo es el a este personaje sigue siendo el mismo el personaje base es el mismo pero el skin sus modificaciones de la armadura o del casco o hasta que si tiene ciertos pues cosas para mí es como una una tuerca bueno una llave y pues o sea eso sí se a mí en particular sí me gusta la tercera persona para ver cómo va la evolución de tu personaje vuelvo a reiterar con un ejemplo en el ejemplo de The Witcher cuando tú te pones una armadura pues tú ves el cambio de la armadura cómo se ve que si se ve un poco más fornido o más delgado o que si le puedes hacer un corte de cabello a tu personaje eso pasa más en The Witcher 3 tú ya ves cómo cambia el personaje que dices ah ya le corté el cabello ya le hice que se amarrara el cabello o le corté las patillas o hasta la barba la evolución vas viendo los cambios e inciso C pues ya en particular sí considero que tiene que ver mucho en la modalidad de juego como muy bien lo comentó este poder a mí en particular en Warzone cuando tomas un camión a mí me gusta manejarlo en tercera persona porque muy bien tú puedes ver lo que van haciendo pues todo a tu alrededor ya que si no malo recuerdan tiempo atrás cuando yo ya llegaba a jugar Fortnite con y Dracom hubo un momento en el que por andar prestando atención a algo que no era caímos a un barranco y pues ahí fue donde todos nosotros valimos gorro ¿no? entonces desde ahí yo dije no hay que prestar atención porque este no vaya a aplicar otro yo del pasado y pues nos vamos a caer por eso considero que el modo si se presta para lo que va haciendo esto es un punto que si le digo bien a Call of Duty que haya dicho si tú quieres manejar una moto en primera persona o en tercera está perfecto si quieres manejar un carro una camioneta o hasta un un trail bueno se puede decir que es como un camión grande en tercera o en primera adelante hazlo pero esa ya es decisión del jugador entonces yo me quedo con esos dos incisos B y C fíjense que ahorita acaban de hacer un comentario muy 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 especial los dos ¿no? hablábamos de juegos este de hablamos de juegos de terror hablamos de juegos de shooter pero aquí ya mencionaron otros ¿no? el sandbox que en este caso lo mencionó este Marcos Fenrir y el otro que mencionó poder latino que es el juego de carros ¿no? aquí si he visto que mucha gente por ejemplo ahorita vamos en el juego de carros y vamos a discutir esa parte en el juego de carros he visto que hay mucha variedad ¿no? por ejemplo a mí manejar un carro desde la cabina y eso que yo sé manejar tengo mi licencia y todo no me gusta jugar los juegos valga la redundancia desde la cabina o sea a mí me gusta ver el carro en tercera persona siempre desde la parte de atrás siempre he estado acostumbrado a jugar los juegos de carreras de trail lo que tú quieras este injustificio en esos de shooters cuando subes en un carro siempre me gusta verlo en tercera persona ¿no? desde la perspectiva de atrás este entonces pero he conocido gente por ejemplo Terry Bogart Alex Bogart o el Alex Alex por ejemplo ese güey si le gusta ver no desde la cabina ese güey ve la o sea su toma de su cámara porque ya ven que pueden ver varias tomas en juegos de carreras es de ver nada más la pura carretera o sea ni siquiera ver el volante porque hay juegos vista hormiga ¿así se llama la vista hormiga? no sé yo me imagino es que se ve nada más la carretera o sea no se ve el parabrisas hay juegos que se ve el volante como los de American Truck y ves hasta los limpia parabrisas lo de él no él nada más ve la carretera y maneja bien o sea no por eso quiere decir que maneja mal maneja muy bien y con respetos hay gente que le gusta manejar desde la cabina y también maneja muy bien pero en mi caso no o sea yo soy de tercera perspectiva entonces ahí sí también como que juegos de carrera si se presta mucho para que sean tomas libres no necesariamente ni en primera ni en tercera persona entonces buen punto por ahí para todos nosotros el siguiente el que dijo Marcus Fenrir y me encantó The Witcher las personalizaciones y no es algo nuevo es algo que ya lo probamos poder y yo en un juego de hace años en GTA San Andreas precisamente en el cual el personaje principal que ahorita no me acuerdo el nombre que era un morenito en el cual si tú te metías a lugares este para cortar el pelo le puedes dejar pelón con el pelo largo hacerles cortes especiales igual si lo metes al gimnasio se ponía bien mamey bien mamado o lo mandabas a restaurantes a comer y se ponía bien gordo no sé si se acuerdan de este juego de San Andreas creo que poderlo llevó a probar el de San Andreas entonces eso eso está chido porque es un juego en tercera persona y decías wey pues y te metías hasta inclusive a vestirlo y lo vestías como tú querías le cambiabas el look si le ponías lentes si no le ponías lentes pelo largo pelo corto etcétera la ropa como tú quisieras entonces creo que pero bueno es un juego que se presta para eso al final de cuentas entonces damos por hecho que depende también del juego es para tercera persona o no aquí la verdad es que si juegos como Gears hay veces que siento que si me dificulta a la tercera persona para disparar porque hay veces que te enfocas más en cómo cubrir a tu muñeco vaya tu personaje en un parapeto o cómo tratar de estar cubriéndote de las balas en apuntar te tardas más en eso y desenfocas dos puntos uno en tu estar encubierto y segundo a quien le vas a apuntar y pierdes mucho tiempo en eso que obviamente el juego es relativamente lento para que tengas ese espacio de acomodome y ahora sí ataco cosas que no puedes hacer en Warzone si haces en Warzone en un 2x3 te migilan entonces igual juegos como Battlefield entonces es a lo que voy de estos de estos títulos se queda así si este estaremos de acuerdo díganme si no que depende mucho también ahí si depende mucho de la modalidad de juego del género de juego más que nada si fíjate que también te iba iba a mencionarlo el tema por ejemplo del GTA ahí es la muestra viva y palpable ciento por ciento que si le invirtieron un chingo a lo que es la vista al menos no recuerdo muy bien el Vice City y el San Andrés pero sí recuerdo el cual fue el 4 del 60 y cómo está el cabrón así parado en media calle y pasa alguien y hasta su cabeza gira al momento que ve pasarlo y hasta la misma cámara se voltea junto con su cabeza o sea emulando perfectamente lo que está viendo el chango este es lo que hacia donde ligeramente se mueve tu cámara o sea ahí sí le invirtieron mucho 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 en ese tema se llevaron la neta en ese aspecto un 10 este cosa que quizá en muchos otros juegos no lo han invertido tanto por ejemplo en ese tipo de cámaras no quiero que mule no copien este formato pero sí que se vio un poquito más agradable pero bueno ahora sí que era nada más un plus que quería yo añadir pero sí definitivamente respondiendo a tu pregunta ahora sí definitivamente sí tiene que ver mucho el desarrollador que tanto le invierta a ese que parece prácticamente no tan importante que se suena quizá como que cliché pero sí sí es como que influye mucho porque es es la parte yo creo que me atrevo a decir hasta casi casi muy importante del juego ok muy bien marcus ahora es de acuerdo en ese punto sí estoy de acuerdo ya que ahorita recordando un poco me hizo valga la redundancia y reiterar recordar el juego de Star Wars Battlefront tanto el 1 y el 2 que tienen la capacidad y la probabilidad de poner en primera y en segunda persona en tercera persona perdón y algo muy raro es que la mayoría de la gente ocupa en tercera persona siendo que es un juego de shooters y pues es como que tienes la capacidad de ponerlo en primera persona pero tú escoges y priorizas la tercera y de hecho si no malo recuerdo el juego sí o sí te lo pone con la primera tú ya es tu como dirían tu decisión si lo quieres cambiar a primera o a tercera eso es un punto que a mí me gustó demasiado tener esa capacidad de poderlo cambiar que obviamente no es el primer juego que tiene esta opción pero pues se agradece a pesar de que pues ya los desarrolladores sabían que esta función casi que sí iba a ser inútil de la primera persona porque hasta en la misma campaña la juega en tercera persona toda la campaña la juega en tercera persona pero ya en el multijugador en el primer adaptor puedes cambiar pues sí me parece muy bien y estoy de acuerdo con este punto muy bien muy bien yo creo que sí yo recordaba también un juego que se llama Rainbow Six hace ya varios años igual tenía esa habilidad de jugarlo en tercera primera persona y dependiendo yo creo que deberían dejar esa como que apertura en algunos juegos en algunos no en todos es decir el jugador que elija que toma se acomoda más para jugar pero bueno yo siento que también como acabamos de confirmar todos también depende mucho del juego pero bueno ya este para despedirnos muchachos para despedirnos pues que juegos ustedes así ya nada más como crítica en su experiencia que juegos no les gusta el modo de cámara así rápidamente me quiero poder que dijeras este si no lo quiero en tal cámara me gustaría más en tal perspectiva este el ya mencionado hace rato el 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 battlefield yo estoy confundido con la película el battlefield este si o sea a pesar de que si es de primera persona no es muy de mi grado si se lo rifaron que si lo puedes jugar plenamente sin embargo siento que si bueno al menos para mi gusto en ese contexto si me gustaría que fuera más de tercera persona que tuviera la la posibilidad muy bien mi querido mi querido marco justo cuál qué juego dices no de plano no me gustó pues hubo en un tiempo en el que en los últimos modern warfare el que no tiene mucho que salió había un bug visual en el cual podías pasar la cámara tercera persona y de hecho hay vídeos en youtube eso a mí me hubiera gustado que hubiera sido una opción ya general es decir puedes verlo en tercera persona y así poder ver a tu personaje porque ya muy bien lo habías dicho anteriormente compras un skin o te dan un skin en el pase de batalla pues es como que y en qué momento lo puedo ver si nada más es en ningún momento de la batalla más que cuando ya me termina andando matarile es cuando lo veo o sea nada más a fuerzas debo de morir para poder ver a mi personaje no o sea eso no se vale si es la intención no se vale completamente de acuerdo me robaste la palabra de la boca y pues ya me dejaste sin palabras en este punto pues bien chicos vamos a despedirnos esto fue nuestra opinión de los juegos de tercera o primera persona vale vamos a despedirnos chicos pues bueno chicos esto fue el rincón del gamer estuvo con nosotros mi querido marcus gracias marcus pues no gracias a ti por todavía ir estando aquí pues nos vemos hasta la próxima muchachos se cuidan se protegen y adiós pues gracias mi querido poder nos vemos hasta la próxima gracias a todos ustedes por la invitación y pues gracias por vernos y saludos a todos se los sanitizan se cuidan se protegen y se lo inyectan digo se lo vacunan sale pues yo soy Dracón recuerden seguirnos en la taberna del gamer en facebook seguirnos dale like a los videos véanlos muy bien si no pues está youtube que se ven un poquito mejor yo soy Dracón y nos vemos hasta la próxima vean los vlogs vean todo y felices juegos chavos bye bye bueno amigos eso es todo por hoy recuerda suscribirte darle like y activar la campanita de notificaciones hasta la próxima chau y chau Gracias.